Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Sean todos bienvenidos el día de hoy a este curiosite que se viene totalmente sabroso y delicioso. Me encuentro en Santa Ignacia Dulce Gourmet. ¿De qué se trata? Conoceremos la técnica del mazapán. Algo totalmente rico y yo creo que histórico porque todos probamos mazapán. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Este curiosite está increíble. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, queridos amigos y amigas. Ya estamos dentro de este lugar increíble, exquisito, que solamente te tienta, por supuesto, a disfrutar. Y me encuentro con dos personas totalmente importantes. Claramente, los creadores, fundadores, Patricia Evia y José María Augusto, a quien tengo el gusto de saludar y conocerlos también. Muchas gracias desde ya por recibirnos en este lugar que está totalmente ya, con esta foto que tengo al frente, que ustedes no pueden ver, que es totalmente tentadora. ¿Cuándo parte este lugar tan lindo como dice el nombre San Ignacia Dulce y Gourmet? Bueno, mira, nosotros la verdad es que tenemos una experiencia, digamos, bastante de mucho tiempo. Esta empresa nació hace 33 años. ¡Harto tiempo! Es una empresa familiar creada por mi mamá. O sea que ella seguía los bonos. Ella la que seguía todos los bonos. Ella es la que ha logrado mantener esta empresa durante todo este tiempo. Es una empresa familiar. Nosotros somos seis hermanos. Y en el fondo, entre todos, hemos ido colaborando también con ella para que esto se mantenga hasta el día de hoy. Como corresponde. Como un hijo tiene que estar al lado de su madre. Nació esta empresa en Camino Melipilla, en una parcela que nosotros vivíamos cuando chicos. Y en la misma parcela tenía unos almendros atrás. Ah, esta es la historia que me están contando otras cámaras. Es muy buena. Pongan atención. Vamos adelante con la historia. Entonces estos almendros un poco estaban ahí de adorno, digamos, eran varios. Parte de la casa. Y mi mamá, digamos, pensó en algún minuto, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer con estos almendros? Estaba en esa época en que las carreras en Camino Melipilla pasaba a todo el mundo. Y nació la idea de hacer un negocio a partir de las almendras. Perfecto. Yo no sé si todo el mundo sabe, digamos, en la casa, pero el mazapán. Eso es una buena pregunta. ¿De qué está hecho el mazapán? Mira, el mazapán es súper simple. Los ingredientes principales son almendra y azúcar. ¿Almendra? Así de simple. Así de simple. De hecho, los orígenes del mazapán, ya que se dice que es como entre Arabia y los españoles también reclaman, Alemania. En tiempos de guerra, una monjita se les ocurrió hacer esta masa, ya, que es a partir de la almendra y del azúcar y les servía para el tema... Un aporte calórico importante, energético. Un aporte energético para el tema de las guerras y qué sé yo. ¿Vas a las hechas de té? Justamente, mira, buen dato aparte. La caloría es totalmente energética. Exactamente. Entonces, ellas aprovechaban eso y a través del tiempo les quedó gustando esto porque es un producto muy rico, muy, muy, el producto, o sea, los frutos secos muy sanos, ya. En esa época era almendra y nosotros ahora variamos con otros frutos secos. Y ese es un poco el origen como de... De ustedes al final también mismo, que tiene que ver justamente con este almendro que se encuentra en su casa. Lo ocupan como una fuente también natural para poder pensar en algún negocio que el día de hoy ya está creciendo. Exactamente. Si no me equivoco, ya son alrededor de cinco los locales que ustedes tienen. Sí, ya tenemos cuatro y estamos abriendo una quinta. Ah, más adelante entonces, más adelante porque sí va a suceder también. Sí, exactamente. Y a través de esta historia estuvimos varios años en Camino a Melepilla, se abrieron otras tiendas en el centro, también Camino a Viña. Era esa época en que cuando no existían las carreteras que uno se podía salir, la gente podía ir a comprar y a partir de eso nos fuimos haciendo conocidos. Muy bien. Y no ha ido bien. No ha ido bien, sí. Bueno, no cualquier empresa puede contar que tiene más de 30 años de existencia, ya. A lo mejor no hemos crecido como hemos querido, pero eso es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos haciendo un esfuerzo. Hicimos un cambio de nuestra imagen, hicimos una variedad de productos distintas, con regalos, con tortas, con bracerreinas. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué yo también puedo encontrar acá? ¿Qué tipo de productos puedo encontrar? Mira, nosotros tenemos varias líneas de productos, pero principalmente nosotros hacemos las tortas de mazapán. Perfecto. Que pueden ser con panqueque o sin panqueque, y que pueden ser también con relleno de manjar o nutella, ya. Ok. Todo bañado también hemos ido mejorando la calidad del chocolate. Hoy día nosotros ocupamos un chocolate de 70% de cacao, y también eso hace que tenga un equilibrio entre el mazapán, que es un producto dulce, digamos. El manjar. El manjar también, y que en el fondo eso aporta a que se haga un equilibrio entre los sabores que quedan justo y perfectos. Justo, justo en equilibrio. Después tenemos los brazos de reina, ya, que también va en la misma línea. Los alfajores, ya. Que tú nos diste a probar cuando llegamos, hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Yo estoy en dieta y no pude decir que no, ya. Y aquí José María llegó con un alfajor que estaba partido en cuatro y todo, al final de cuentas, probamos y está increíble. Claro, ya me están pidiendo más, eso lo van. Sí, no, si nuestra cámara está. Al final los vamos a convidar ahí para que se lleven para sus casas. Muy bien. Oye, José María, Patricia, por supuesto. Me encantaría de repente conocer cómo se elabora este producto. Por supuesto. Que también la gente tenga la posibilidad de verlo. ¿Les parece si lo invitamos a ver esto? Sí, por supuesto. Vamos, encantado. Vamos entonces. Seguimos aquí en Curiosity, que está delicioso. Bueno, ya estamos dentro de este lugar especial donde se van creando todas las cositas ricas. Y Patricia, dime una cosa. ¿Con quién nos encontramos ahora? Con Marta, que ella está ahora haciendo unos brazos reina con manjar. ¡Qué rico! Aquí se amasa y se rellena con manjar o con nutella, a veces con mermeladas de distintos sabores. Y esto queda listo acá y se pasa después al baño de chocolate, lo que se tiene que bañar. Si no, lo envasado, lo que se tiene que envasar. Perfecto. Y dime una cosa, Patricia. Tú me contabas tras cámara que Marta iba con usted muchos años trabajando. Sí, sí. Lleva como 25 años. En general la gente acá ha estado conmigo harto tiempo. No podía soportar ni eso. Ella está concentrada, ¿eh? Sí. Súper concentrada. Bueno, ya si son 25 años, significa que primero que todo que son parte de la familia. Son parte también de esta evolución de su negocio. Y sin duda alguna son quienes también se han mantenido porque han sabido mantener la esencia de este mazapán, ¿cierto? Y lo rico que ustedes no hacen. ¿Cierto? Bueno, ¿estamos viendo entonces? Estamos viendo ahora que está, viste ahí, terminó toda la técnica. Y eso después se va al baño de chocolate. Perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, que ya están elaborados unas barras de mazapán. Perfecto. Esas tienen naranjas. Ya. Y estas son, no sé, o con chocolate o sin chocolate o sin barras. Ok. Después. Para todos los gustos. Entonces, aquí es justamente donde se empiezan a elaborar todos los productos. Sí. Elisabeth y Mario. Elisabeth y Mario. Elisabeth y Mario. Muy bien. No doy cuenta que también se pesa, o sea, es totalmente con exactitud. Sí, sí. Y es bien artesanal, porque uno a uno hay pocas máquinas. Acá recién ahora acabo de comprar una peladora de almendras. Que la tenemos acá atrás. Mira. Esta peladora de almendras que pela, no importa. 200 kilos por hora. 200 kilos por hora. Todavía no la hacemos andar. Sí. Pero imagínate el trabajo también que a usted le significaba estar pelando una por una. Sí. Ahora son 200 kilos por una. Una hora. Por una hora. Espectacular. Pues muy bien. Los 200 kilos por una persona los pelas al mes. Claro. Si necesitan ayuda para venir a pelar las almendras, me puedes llamar nomás. Yo soy especialista en pelar almendras. Muy bien. Ahí estamos. Seguimos viendo la elaboración, porque son muchos los brazos de reina que salen, ¿cierto? Sí, muchos. Así que el manjar tiene que ser totalmente esparcido, pero con una técnica espectacular que solo tiene Marta. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ir a ver también otro lugar? ¿Te parece? Vamos entonces. Vamos a seguir recorriendo que esto está increíble, está delicioso. Muy rico. Vamos. Bueno, estamos en otro proceso ahora, que es el proceso del bañado, ¿cierto? Estamos con los brazos de reina y también con otros productos, con unos corazoncitos y estamparritas que son de naranja. Con naranja. Está Mario, que es el especialista. Por favor, Mario, si tú nos puedes ayudar y mostrar cómo se hace esto para que la gente se entere en la casa y aprenda. ¿Este, Patricia, tú me decías que es un chocolate justamente que está a una temperatura? Esta, claro, esta es una bañadora remuncadora que te da la posibilidad de usar un chocolate fino, un 70% cacao, en que te puede ser claro el chocolate y puedes bañarte, porque a mano sería casi imposible por el tiempo que te ocupa. Ya está listo, ¿cierto, Patricia? Pasaron. No falta que te salga de nada de chocolate y al final tienes productos así como estos. Mira, por favor, brazos de reina, colazoncitos. Qué cosa más rica. Bien, pues. Muy bien, hemos conocido también cómo se elabora el producto junto a Marta. Estamos viendo cómo amasaba, cómo elevaba la forma. Y Mario también es el especialista en el baño de chocolate. Así que bueno, nosotros vamos a seguir aquí recorriendo y conociendo porque esta está, como lo he visto, y un reiterado que suene exquisito, delicioso, totalmente. Yo creo que esto está listo para mí, está rico. Saca uno. ¿Sí? Vamos a probarlo entonces, güey. A ver. Maravilloso. Seguimos en Curiosity. Baratita. Baratita. Muy bien, José María, hemos llegado a un lugar especial donde encontramos todas las diversas variedades que podamos hacer también con el mazapán. ¿Qué encontramos aquí? Cuéntame un poquito Bueno, esta es nuestra tienda en la fábrica en Vitacura, ¿cierto? y aquí tratamos de aplicar también en las otras tiendas los mismos conceptos de tener una imagen de marca, ¿cierto? Claro, como un producto que hay que vender al final de cuentas, también hay que tenerlo bonito porque está muy bonito, hay que decirlo mezcla también con la muralla al fondo Sí, fíjate que aquí en la muralla a lo mejor no te ha dado cuenta nueces, pistachos almendras, arándanos que son cada uno de los sabores que nosotros le imprimimos a nuestros mazapanes y que es una novedad porque lo estamos haciendo realmente desde el año pasado Claro, muy bien Dentro de lo que es el mazapán, nosotros tenemos la clásica barrita de mazapán con el clásico mazapán que es el mazapán de almendras, ¿ya? con y sin chocolate aquí tú puedes ver la barra de mazapán sola, ¿ya? y la barra de mazapán con chocolate, que es un chocolate también 70% de cacao que nosotros ocupamos Yo te tengo que decir que todos nuestros productos son 100% naturales ¿ya? y es algo que nosotros no queremos no queremos transar, ¿ya? una estrategia, digamos, nuestra que tiene que ver con eso y que es una línea de la empresa y de nosotros como familia también tiene que ver con la alimentación sana saludable saludable, pero dentro de lo dulce saludable, artesanal, gourmet todos esos conceptos que nosotros queremos mantener y que queremos proyectar no solamente en nuestro producto, sino que también en nuestra imagen claro, algo súper importante al final claro como estamos, bueno, como lo dijo tu madre hace un ratito también tal vez es una moda actual pero ojalá que se convierta en una tendencia ojalá cierto, que justamente estamos pensando muy bien qué es lo que consumimos qué es lo que ingresamos a nuestro cuerpo y qué rico que encontremos un lugar, por ejemplo que sea así, pero que siga en la mano de lo dulce de lo rico y de lo auténtico el mazapán que conoce la gente o que tiene la idea este mazapán ochentero de las frutas que la mayoría conoce con full anilina o colorante la pera, la manzana si tú te fijas nosotros no tenemos es que me llamó la atención inmediatamente y justamente también me lo dijo un compañero de mi equipo aquí dice berry ¿ya? y el color claro tiene las pepitas, ¿cierto? pero en otro lugar sería esto fucsia claro no sé un color totalmente llamativo que demuestra que es berry ¿cierto? exactamente pero no lo es no, aquí nosotros comamos el berry seco fruto seco en ese caso y lo mezclamos con una base del mazapán de almendra y azúcar y eso es lo que hacemos lo mismo con el arándano por ejemplo claro tiene el color y aquí tú puedes ver las pintitas también con el moradito justo claro exactamente y por lo mismo tiene nuestros productos todas las propiedades de los frutos secos claro que son muy saludables y que tienen un montón de propiedades digamos positivas para la salud ¿cierto? claro que sí porque tiene que estar siempre parte de nuestra dieta exactamente y que poco lo consumimos exactamente porque creemos que es tan calórico que es tan malo y es todo al revés es muy bueno es muy nutritivo para nosotros exactamente sí y que el cuerpo siempre a uno le pide sobre todo en momentos de estrés a lo mejor o que uno quiere hacerse un regaloneo el tema dulce pero también va por el lado saludable ¿cierto? claro que sí bueno los otros productos que tenemos una torta ahí arriba torta sí nuestra clásica torta es mazapán, manjar y chocolate tenemos para distintas personas la gente puede llamar y puede pedir su torta ¿qué pasa si una persona es una persona diabética? hacemos tortas para diabéticos no te puedo creer sí aunque no lo creas sí bueno hoy día también el tema va un poco por el precio más que nada porque todo lo que es para diabéticos es un poco más caro pero nosotros lo hacemos la gente lo pide mucho ya nos llaman mucho para el tema en las otras tiendas nos llaman oye cuando nos pueden tener una torta para diabéticos claro y usamos puros elementos endulzantes que les sirve a ellos o que no tienen que no van a generar algún tipo de inconveniente exactamente tenemos las tortas los brazos reinas también puede hacer lo mismo ¿cierto? podemos también hacer relleno no solamente con manjar que es el clásico sino que sino que con nutella con esta pasta de avellana ¿cierto? que también le gusta mucho a la gente y también tenemos productos que no es solamente el mazapán clásico sino que por ejemplo aquí te quería mostrar este es un mazapán español ah mira ¿ya? este es un mazapán español que es lo mismo que el mazapán pero es un mazapán horneado ¿ya? perfecto la gente cree que todos nuestros productos tienen ariz que tienen otro tipo de cosas no este producto es para celíacos por ejemplo perfecto todos los mazapanes son para celíacos ¿por qué? porque no ocupamos la harina de trigo y en el fondo nosotros de hecho estamos ahora en un proceso para poder certificarnos para que la gente conozca que nuestros productos no solamente son para cualquier persona sino que les puede servir a los que tienen ese tipo de problema ¿ya? este es un producto estrella que yo le vengo con mucha fe anótenlo veanlo en mazapán español también este por ejemplo es de Guinda Asia Guinda Asia del sur de Chile ¿ya? eso es lo otro bueno que todas las materias primas que nosotros usamos son nacionales nacionales muy bien así me gusta no solamente la mano de obra que es lo nuestro sino que digamos las materias primas son chileras muy bien muy bien José María la verdad que ya hemos conocido todos los productos nosotros vamos a seguir por supuesto disfrutando conociendo y probando alguno que otra cosa está por aquí de todas maneras pueden probar aquí por ejemplo esta caja ya que es para regalo un poquito que tiene barrita de distintos sabores y aquí se le puede ir viendo todo lo natural aquí por ejemplo tenéis de almendra de pistacho de arándano con chocolate naranja guinda Asia almendra integral que es la almendra con la cáscara digamos perfecto arándano con chocolate de naranja y almendra y almendra interior no a ver espectacular esto para regalo la gente le encanta guárdamelo pásamelo para acá porque yo si me lo voy a llevar de regalo claramente lo voy a pagar no crean que es de regalo no te lo voy a llevar de regalo no como se te ocurre bueno ya muy bien nosotros vamos a seguir recorriendo José María la verdad también agradecerte tu buena onda está increíble todo bueno sigamos disfrutando de esto sabroso que está por supuesto en este Curiosity en el viernes y muy bien hemos llegado al final de este recorrido totalmente sabroso por supuesto y saludable que es importante así que desde ya José María agradecerte por tu disposición el hecho que no hayas podido también dar la oportunidad de abrir tus puertas y dar a conocer a toda la gente que nos está viendo en la casa este arte del mazapán que lleva tanto tiempo y también tanto tiempo en tu familia así que de verdad te pasaste gracias agradecerte a ti al programa a todo el equipo cierto es una oportunidad para nosotros darnos a conocer no solamente como empresa sino que el producto nuestro como te decía antes que es súper importante que la gente lo conozca lo pruebe y no se arrepentir o sea hay gente que aquí que prueba nuestras tortas y nunca más perdona no tener una torta para su cumpleaños de mazapán Santa Ignacia nosotros como equipo cada uno nos vamos a llevar una tortita porque tenemos motivos especiales porque celebramos importante José María también que le cuente a toda la gente redes sociales ubicación horario de atención excelente nosotros lo principal es la página web ya les va a encantar la página web santainace.cl facebook Santa Ignacia y bueno y tenemos ahí mismo se pueden meter al Instagram y y ver otras redes sociales también perfecto nosotros actualmente tenemos cuatro locales vamos a abrir un quinto tenemos todo en la quinta región en Centro Domingo y en Cachagua nos pueden visitar y también aquí en Santiago está aquí en Vitacura donde está la fábrica y también en Los Domínicos estamos en el Mall Paseo y prontamente vamos a estar en la ESA también para que nos puedan esto sigue creciendo esto sigue creciendo la idea la idea que la gente nos conozca nosotros queremos también apuntar a nuevos productos también como un turrón también y seguir usando las materias primas que tenemos que aprovechar aquí en Chile eso es por lo más importante así que bueno te agradecemos lo pasamos súper bien degustamos cosas muy ricas así que ya lo saben vengan aprovechen este lugar que está maravilloso un lugar también donde lo van a atender muy bien muy bien excelente atendido por sus propios dueños y también puedes ingresar a nuestra página cuando quieras informarte de nuestro programa cantor programas www.pantv.cl así que están todas las redes sociales para que nos busquen y todo así que ha sido un placer gracias por acompañarnos el día de hoy y que estén muy bien besitos para todas las chicas y un abrazo también para todos que estén súper nos vemos en un próximo Curiosity 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 ¡Gracias!